Bienvenidos a esta transmisión especial de Efecto Cocuyo de este jueves 9 de mayo en la que nos pasearemos por los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. Los invitamos a participar en esta transmisión, a enviar sus preguntas, sus comentarios desde ya y a nuestros amigos de Zulia, nuestra solidaridad porque en este momento vuelven a estar sin luz en el estado. Antes de comenzar es necesario destacar algunos datos de contexto. En seis días el Tribunal Supremo de Justicia oficialista ordenó enjuiciar a diez diputados de oposición y la Asamblea Nacional Constituyente complementó las sentencias allanando la inmunidad parlamentaria de estos políticos. Tres opositores pidieron protección diplomática, dos de ellos el diputado Américo de Gracia y Mariela Magallanes se encuentran en la embajada de Italia y Richard Blanco está en la embajada de Argentina. Han dicho que algunos han aclarado que su condición es la de huésped en estas sedes diplomáticas y que aún no van a solicitar el asilo político por los momentos, pero que tomaron la decisión de resguardarse en estas sedes porque temían por su integridad física. También se materializó la primera detención de uno de los miembros de la directiva del Parlamento, Edgar Zambrano, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ayer fue interceptado por funcionarios del SEBIN, al menos seis patrullas rodearon su camioneta y lo llevaron a la fuerza al SEBIN del helicóide. Sus familiares denuncian que actualmente está incomunicado. La amenaza de cárcel contra el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien además es reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, se potencia después de que fue despojado de su inmunidad parlamentaria también por la Asamblea chavista. Y es importante recordar que el diputado Gilbert Caro sigue desaparecido porque, aunque extraoficialmente se maneja que se encuentra detenido, también el SEBIN del helicóide ningún funcionario ha informado sobre su paradero. Algo que preocupa la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU porque le ha pedido a Nicolás Maduro de información sobre la condición en la que se encuentra el parlamentario. Esta es la segunda vez que es detenido y aún no se indica siquiera los delitos que se les acusan ni cuál es el estatus de su proceso. Ahora sí, comencemos con este 9 de mayo que ha sido clave para entender esta escalada en la crisis política porque el líder opositor Juan Guaidó habló de cooperación militar internacional en suelo venezolano. Guaidó le dijo a sus aliados que Nicolás Maduro ya cruzó la línea roja para activar la ayuda internacional y aclaró que la aprobación del artículo 187 de la Constitución número 11 que le da a la Asamblea Nacional la facultad para autorizar misiones extranjeras en el país depende de los países que estén dispuestos a dar esta cooperación. El anuncio fue también anunció que su representante especial en la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre Briceño, solicitó una reunión de emergencia en este organismo internacional para discutir lo que él calificó como un golpe de Estado contra la Asamblea Nacional y alertó además la pretensión de Nicolás Maduro de desintegrar el Parlamento. Aprovecho para hacer una pausa y volver a invitarlos a hacer comentarios, preguntas porque es muy importante aclarar todo lo que ocurrió durante el día para nuestra audiencia especialmente porque es la idea de esta transmisión. Horas después de que Guaidó hizo este anuncio a los medios de comunicación, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos respondió que espera la invitación de Guaidó para discutir el apoyo que están dispuestos a dar a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que restablezcan el orden constitucional en Venezuela. Fue una respuesta muy rápida que está relacionada con esta intención de activar el 187 en caso de que algunos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional decidan restituir el orden constitucional en el país. Y también se conoció en horas de la mañana una información que todavía preocupa a los sectores políticos del país y es que supuestamente trasladaron a una cárcel de máxima seguridad en Fuerte Tiuna al Rodríguez Torres, Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Interior y Justicia, quien se deslindó de Nicolás Maduro y ha sido acusado de estar implicado en distintos planes supuestamente para forzar la salida de Nicolás Maduro. Parece que las posturas se radicalizan, lo que dificulta la misión del Grupo Internacional de Contacto que ha dicho que está dispuesto a enviar una misión a Venezuela. De hecho, el martes, este martes, día de sesión, los medios de comunicación que estábamos afuera del Palacio Federal Legislativo porque la Guardia Nacional nos impidió el ingreso y por lo tanto perjudicó nuestra cobertura parlamentaria diaria. Pudimos notar que el embajador de España, Jesús Silva, salió del Palacio Federal Legislativo. Eso confirmaba la reunión que había tenido más temprano con la directiva y también pudimos ver que salía la encargada de negocios de Alemania. El embajador solo se limitó a declarar que en esta reunión hablaron sobre el papel del Grupo de Contacto que ya había adelantado que estaba dispuesto a enviar a una misión para evaluar en el terreno todo el proceso político que se está llevando a cabo. Toda esta postura de radicalización se produjo desde los hechos que han sido informados por la prensa nacional e internacional que ocurrieron el 30 de abril y que algunos analistas califican incluso como otro intento de negociación fracasado porque militares alzados informaron a la periodista especialista en materia militar Sebastián Navarraez que su actuación se debía a que se estaba desarrollando una negociación de alto nivel que facilitaría una transición pacífica y por lo tanto ellos no tomaron ningún destacamento militar, no ejercieron ninguna acción de fuerza ni atacaron Miraflores sino se presentaron en la carrota como supuestamente estaba planificado en estas negociaciones de alto nivel. También es importante abordar el tema del 30 de abril y no sé si nuestra audiencia tiene dudas sobre este día porque hay un dato curioso que es que el exdirector del SEBIN fue quien dio la orden de adelantar la operación según estos militares alzados, algunos de ellos están en la embajada de Panamá nos confirmó Juan Guaidó a efecto Cocuyo, aunque no precisó si Illich Sánchez quien es el comandante de la Guardia Nacional que está, uno de los comandantes que está detrás de la operación y que además era el responsable de la Guardia de la Seguridad del Palacio Federal Legislativo está en esa embajada junto a algunos funcionarios militares que se encontrarían en resguardo. Invitamos a nuestras audiencias a participar, aprovechar esta transmisión porque la idea es interactuar con nuestros seguidores, conocer sus inquietudes eso nos orienta también para abordar nuestros temas de investigación y de información. Por acá pregunta, por Abelo 1975, si van a activar el 187. Ok, sobre el 187, Guaidó, hoy en los medios volvimos a hacerle esta pregunta porque hay algunas fracciones, una fracción en particular de la Asamblea Nacional que ha presionado mucho para la activación de este artículo que simplemente según constitucionalistas le da la facultad a la Asamblea Nacional para autorizar misiones militares en el país, más no para solicitar estas misiones. Sobre la activación del 187, Guaidó aclaró que depende exclusivamente de los países que estén dispuestos a dar esa cooperación militar internacional en suelo venezolano. Básicamente dijo que la activación de este 187 está íntimamente relacionado con la respuesta que reciba de los países que se han declarado como aliados de su movimiento, el movimiento que encabeza para la ruta de transición en la que ha definido tres pasos claves, que ha sido objeto de todo su discurso político que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libras. Entonces, básicamente eso es lo que se maneja hasta ahora sobre la aplicación del 187. También tenemos información que hace pocos minutos el exdirector del CEDIN se pronunció, envió un mensaje. Hasta ahora lo que se sabía de él es que el fiscal designado por la Asamblea Nacional y el constituyente Tarek William Zapp había confirmado que desertó, que está fuera del país, sin embargo dijo que estaba desaparecido porque no conocían cuál es su paradero. Reapareció el exdirector, maneja información muy importante porque estuvo al frente del organismo de inteligencia, uno de los organismos de inteligencia más importantes del país, igual que Hugo Carvajal, que es otra pieza clave que se dice pues tiene información bastante sensible y que estaría compartiendo con Estados Unidos, que es el país que lidera el apoyo a Juan Guaidó. Para los que retoman esta transmisión, la intención es aclarar los acontecimientos más importantes que han ocurrido en estas horas. Hablamos de 10 diputados ya que tienen inmunidad parlamentaria, que han sido despojados de su inmunidad parlamentaria, tres están resguardándose en sedes diplomáticas, uno ya fue detenido, que forma parte de la directiva, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Se trata pues de lo que han considerado o han calificado los dirigentes de oposición de un nuevo golpe contra la Asamblea Nacional. Estaremos reportando por ustedes todos los acontecimientos que ocurran. Los invitamos a entrar en nuestra página efectococuyo.com para seguir al día con toda la información que se está desarrollando minuto a minuto y también antes de finalizar la transmisión queremos recordarles que la próxima semana se llevará a cabo la Escuela Cocuyo, nuestra unidad de formación, los días miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de mayo y contaremos con la participación de destacados periodistas y de invitados especiales como la reconocida colega María Teresa Ronderos. Los interesados pueden visitar nuestro portal efectococuyo.com para mayor información. Hasta la próxima.